¡Gigantesca, gigantesca inauguración del octavo campeonato de ex alumnos cardocinos! Luis Noblecilla Arisméndiz y Paola Núñez Este domingo 10, 10 de octubre Desde las 8 de la mañana, en las canchas del Maracaná Detrás de la subregión de obras, Zona Industrial Y para esta apertura de campeonato Llega la agrupación de moda Para conquistar tu corazón Muy cosas balas Y los poetas de la inspiración Muy cosas balas Y los poetas de la inspiración Como tiene que ser Muy cosas balas Y los poetas de la inspiración Hoy de suerte y tanto tiempo Aún la sigo yo queriendo Invitamos alumnos, ex alumnos Todos a la gigante inauguración Del octavo campeonato de ex alumnos cardocinos En las canchas del Maracaná Detrás de la subregión de obras Muy cosas balas Y los poetas de la inspiración Bebe y baila con Muy cosas balas Y los poetas de la inspiración Este domingo 10 de octubre Ingreso totalmente libre Y con todas las medidas de bioseguridad Allí nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.